Cada segundo sin tu piel Me va secando la voz Cada ladrido en tu pared Va marchitando mi amor Estoy buscándote ciegas En un sepulcro sin puerta Y aunque te escondes todo el día La verdad Yo sé bien que estás dormida Con los recuerdos de otra vida Con los recuerdos de otra vida Con los recuerdos de otra vida